Llega el momento de agradecer, llega el momento de homenajear quizá a todos los que han pasado por este programa desde periodistas, asistentes de producción, conductores de auto, editores, compaginadores, productores ejecutivos, animadoras, animadores, panelistas que han hecho de este intrusos, mira, ahí está el equipo, quieren estar presente de este intruso un espacio, como lo decía Larry Moe en Twitter hace poco rato un espacio donde nos jugábamos por intentar hacer las cosas bien si a alguno, si a alguna le hicimos mal, quisiera personalmente ofrecer disculpas el día de hoy si le hicimos pasar un buen rato, la idea es dar las gracias quiero agradecer a todos los panelistas que han pasado por este periodista en estos casi 14 años quiero agradecer especialmente a las conductoras, Jennifer Warner con mucho cariño, un abrazo apretado para ti Rusia para Ale Valle, también un abrazo muy apretado Ale y para todos, para todo el equipo que está acá en el panel y para ti Máez Kiel también, que yo sé que no es un momento fácil pero dale amigo, quedan unos minutos y un abrazo apretado nada, me sumo obviamente a los agradecimientos es muy difícil porque cuesta dimensionar lo que significa intrusos para mí en estos 8 años ha sido mi columna, mi pilar hoy día mis amigos los conocí acá hoy día este equipo que que a todos ustedes yo los amo con la vida creo que son lo mejor no nos vamos porque la gente nos soltó la mano ni nos vamos porque no pudimos lograrlo nos vamos porque Chile necesita otras cosas es solo agradecer a este canal en mi caso fueron 8 años de muchas oportunidades soy muy distinto al que llegó y eso es gracias a cada una de las personas que está en este equipo que estuvieron en este equipo animadores, panelistas, periodistas, productores nada, solo gracias son la raja aplausos 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 pueden entrar los que quieran están ahí hay mucha gente del canal que quiere ser parte de este momento estamos muy agradecidos personalmente muy orgullosos yo hago mucho pero eran 7 años acá un poquito al principio también estoy profundamente orgulloso de haber trabajado en intrusos puede entrar el que quiera y puede hablar el que quiera también chiquillos a mí yo bien breve yo nuevamente le quiero dar las gracias a León a Lavero que gestionaron esto con mi jefe de TVN agradecer a TVN de ser parte de este último programa yo lo he dicho en varias ocasiones para mí incluso ha sido más que un equipo es una familia y de verdad así lo siento por algo hasta el día de hoy tengo contacto con varios de ustedes fuera de este programa yo al comienzo dije lo tiré como talla pero de verdad me dolió mucho y me dio rabia ver en la prensa que gente se alegraba gente conocida se alegraba de que muchos se quedaran sin trabajo esa misma gente que si bien yo lo tiré como talla y me da lo mismo me hago cargo de mis palabras en muchas ocasiones levantaban el teléfono pidiéndonos ayuda a nosotros mismos intrusos no solamente se hacía con el reporteo de los que nos sentábamos los que estaban atrás sino que muchas veces los protagonistas ayudaban mucho a hacer el tema decirle a todo el equipo que los quiero mucho profundamente michael eres un tremendo profesional y lo más importante eres mejor persona yo creo que mira esto está la gente de la hora de Chile también está la Vero o sea esto quiere decir algo y de verdad no me cabe duda que va a ir increíble la televisión tiene un futuro pero de aquí para adelante se vendrán cosas nuevas y decirle a todo el equipo a todo a todo a todo de verdad a todos chiquitos que siguen en punto noticias que siguen en punto noticias que vienen nuevas metas que vienen nuevos desafíos y nada simplemente si estoy acá es porque intrusos es la raja y porque este canal es increíblemente la raja perdón que lo iba a decir me encantemos hacer una pasada solamente agradecerles a todos los que confiaron en mí en su minuto para que viniera a ser parte de este programa a todo el equipo a toda la gente que trabaja este canal y la verdad que para mí ha sido maravilloso poder conocerlos a todos y deseo hoy pedirle a todo Chile la paz que tanto queremos y que la gente hoy en día tome conciencia de que hay que estar unidos para poder salir adelante es un país que lamentablemente está en transición y que yo al menos y todos ustedes sé que quieren por lo tanto quiero pedir eso y ojalá a todos los que nos ven feliz año 2020 para todos un gran abrazo desde acá yo quiero también agradecer por haberme dado la oportunidad de ser parte de este equipo de verdad lo dicho es un equipo maravilloso lo hablaba con César antes de partir el programa nunca me había sentido tan cómodo en un equipo a pesar de que estuve súper poquitos meses conocí gente increíble que me ayudaron un montón que me contuvieron en momentos súper difíciles y nada los voy a llevar siempre el corazón a todos los de intruso a todo este equipo bacán y también me suman las palabras de la clau creo que hoy estamos pidiendo paz y creo que todos deberíamos contribuir para que eso suceda un beso yo quiero solo agradecerle al canal trabajé con la gerencia cuando era productora del programa los conozco desde muchos años agradezco nuevamente que me hayan abierto la puerta para mí son conocidos mucho en terreno en otros programas le agradezco a la producción ejecutiva de intrusos compartimos en otros canales también y lo más importante yo creo que si la red se para frente al mundo y frente al Chile que necesita hoy en día con un cambio en la parrilla programática espero de todo corazón para ustedes que están al otro lado de la pantalla que sé que no va a quedar sin trabajo el equipo que es lo que a mí de verdad me importaba y siempre lo dije lo dije en otra entrevista el panel tenemos que rebuscarla de alguna forma pero los periodistas que están detrás van a estar en un noticiero van a tener otras opciones y espero de verdad de todo corazón que el canal esté a la altura de lo que el país necesita si hoy día la farándula no es necesaria yo digo ok perfecto que no esté la farándula que el matinal tenga más espacio que el noticiero siga creciendo que los profesionales demuestren que tienen otras capacidades la información y lo que requiere hoy día Chile coincido con las chicas es paz pero también requiere que estemos a la altura de contar la verdad y siento que la red a lo largo de su historia lo ha hecho muchas veces y creo que hoy es el momento en que tienen que demostrar que son el canal que Chile necesita incluso es un programa la red es un canal gigante y las personas que lo componen entiendo yo que ven el país como también lo veo yo así que espero que sigan por esa senda y nada les envío un abrazo grande a todos los que nos vieron hasta el último minuto y obviamente uno se queda con amigos y eso sigue tras pantalla así que eso muchas gracias ya chiquillos agradecerle al público por por permitirme describir esta historia de 14 años agradecerle al canal por la confianza agradecerle a este tremendo equipo se cierra el telón gracias muchachos gracias Chile y como decía el gran Ricardo Soto será hasta una próxima coincidencia espera León León acuérdense que las nubes grises también forman parte gracias 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 totales y vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad gracias 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 gracias